Oh! No te vayas. No te vayas. No te vayas. Right on top. No quiero truca, ya no quiero truca, ya no quiero truca, 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 truca. No quiero truca, ya no quiero truca, 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 truca El más informativo El coque de queda de VTV Somos la verdadera Oción del pueblo Que lloré Recordando Recordando que estamos transmitiendo Totalmente en vivo Desde los estudios de VTV Canal 85 Análogo Digital Celebrando el cumpleaños de Papo En Nueva York Allí en la ciudad de Nueva York En Junker Nos está viendo la señora Ramona Corniel Mi suegra Un beso para usted, mi suegra Con mucho cariño También mi querida esposa La señora Rosario Dios mío Un beso para ti, mi amor Te amo Bueno, señora De esta manera alegre Despedimos lo que es La oción del pueblo Con fuerte aplauso Con el cumpleaños de Papo Papo Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Papo Y Cumpleaños feliz Los Canal 80, el canal de los veganos. He hecho la oportunidad para decirles que aquí están todos los amigos de Febre.